Bienvenidos a todos. Vamos a empezar, vamos a empezar esta noche con una conversación interesante. Y se trata de viajar, de consejos de viajar. Y después quiero que hablemos un poquito del tema de a dónde quieres ir cuando puedas. Where do you want to go when you can, which isn't now, but you know, pero así es, así es. Ok, vamos a empezar con un video. Creo que voy a, debo poner, debo ajustar la rapidez del discurso un poquito abajo. Should I set the speed a little bit lower, do you think, guys? Just some, yeah, ok, sí, ok, bien. And I'm going to put in the captions as well, which will help you a little bit. This is interesting because it's people who live in two different cities giving each other advice. Entonces, debe ser bastante interesante. Espanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el video de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el video de hoy? En el video de hoy, voy a hablar con una profesora de español muy especial, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis. Ahora vamos a ver quién es esta profesora. Pero, os digo lo que vamos a hacer en la entrevista. Vamos a tener una conversación informal entre esta profesora y yo, y bueno, vamos a hablar un poquito de mis planes de vacaciones, porque voy a pasar las vacaciones, bueno, unas pequeñas vacaciones, en su ciudad. Así que ella, pues, me va a dar algunos consejos. El objetivo de esta colaboración es que vamos a tener una conversación informal entre dos nativos, así que espero que disfrutéis de la conversación. Y como siempre, si queréis activar los subtítulos, justo por aquí abajo, creo que tiene que haber un botón que diga, Subtítulos de Español de España. Español de España, ¿vale? Porque hay otros subtítulos que creo que son automáticos. Bueno, mi recomendación es que activéis los subtítulos, si queréis un poquito mejorar la comprensión adjetiva. Y nada, sólo eso. ¡Disfrutad de la entrevista! Bueno, pues como os he dicho, aquí estoy con la invitada de hoy, que estoy seguro de que la mayoría de vosotros y vosotras ya la conoce. Pero si hay alguien que no conozca a María, de María Español, pues María, ¿nos podrías decir un poco quién eres? Hola, muy buenas a todos, por cierto. Pues nada, yo soy María, profesora de Español. Tengo un canal en YouTube que se llama María Español. Y enseño también como Vicente a estudiantes intermedios, avanzados, más o menos. Exactamente. Bueno, yo creo que la introducción no hacía falta, pero siempre hay alguna persona que puede, que a lo mejor no conozca a María, que lo dudo. Pero bueno, entonces, como os he prometido en el título de este vídeo, vamos María y yo, vamos a tener una conversación informal y vamos a hablar sobre tu ciudad, ¿verdad, María? Verdad. Que, la verdad, ahora mismo no podéis visitarla por toda la situación que tenemos, pero cuando esto acabe, tenéis que venir, sin duda. ¿Cuál es tu ciudad? Sevilla. Sevilla, exactamente. Y de Andalucía. Exactamente. Yo soy de Málaga. ¿Existe cierta... ¿Es verdad que existe cierta rivalidad entre Sevilla y Málaga? Yo no la siento. Yo no la siento. Pero, pues mucha gente habla de ella, ¿no? Tú lo sabes. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que la rivalidad es porque los sevillanos tienen esta fama de que creemos que tenemos la mejor ciudad del mundo y los malagueños, pues también estáis muy orgullosos de la vuestra, para que nos vamos a engañar. Los sevillanos envidiamos un poco la playa, también, y el aeropuerto que tenéis, pero estamos muy orgullosos, por otra parte, de la cultura, de los monumentos, de todo. Sí, yo creo que esa cierta rivalidad, que es verdad que existe, o sea, no es algo que se ha inventado, yo creo que esa rivalidad sí que existe, pero ¿se podría asociar más al tema del fútbol? ¿Puede ser, a lo mejor, por el fútbol del Málaga y el Sevilla? Creo que sí, tú lo sabrás, ¿te gusta el fútbol a ti? No, sinceramente. A mí tampoco, entonces creo que estamos igual en ese sentido, que no sabemos muy bien, pero creo que sí, creo que sí, no sé qué fue, esto es como que fue primero el huevo o la gallina, no sé si fue primero la rivalidad entre ciudades y luego la rivalidad en el fútbol, o primero en el fútbol y luego entre ciudades, la verdad es que no lo sé. Claro, bueno, si hay algún suscriptor que conozca el origen de esta rivalidad, yo la verdad no tengo nada en contra de Sevilla, así que, bueno, a mí me da igual, la verdad. Exacto, yo tampoco, ni contra los malagueños, ni nada, la verdad. Somos todos muy buena gente, ¿no? Sí, además yo estoy súper orgullosa de todas las provincias de Andalucía, Andalucía, bueno, España también, ¿no? Pero Andalucía es especial. Sí, la verdad es que tenemos un patrimonio material e inmaterial, también, sobre todo inmaterial, muy bueno, y que el resto del mundo, pues, lo... Nada más que hay que ver todos los turistas que vienen todos los años a Andalucía, ¿no? Pues sí, cada vez más. Bueno, María, pues yo estoy pensando en ir en alrededor de septiembre, octubre, si se puede, claro, si se puede, y hemos superado todo esto, pero estaba pensando en ir a Sevilla con un par de amigos, a ver un poco la ciudad, y bueno, por supuesto, a salir un poco de fiesta, y a tapear, y todo, ¿no? Bueno, ¿cómo me venderías Sevilla, tú? ¿Cómo me dirías que es Sevilla? A ver, Sevilla, si vienes en verano, es un infierno, pero si vienes en primavera o en otoño, es una maravilla. Yo te diría que octubre es una muy buena época, porque octubre, noviembre es una muy buena época, porque el tiempo es mucho mejor, aunque puedes tener el riesgo de que te llueva una semana entera, y que eso es así, porque Sevilla, ya se sabe, puede llover una semana entera sin parar, o no llover en tres meses, eso... Así pasa siempre. Pero, ¿cómo te la vendería? Pues te diría que tienes monumentos, tienes gente espectacular, tienes comida brutal, o sea, tienes fiesta, tienes cultura, tienes de todo, en realidad. Claro. Ese es como resumen, como resumen, y así quieres algo más específico, te cuento algo más específico. Bueno, la verdad es que habíamos pensado en ir tres días, lo típico, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Hombre, habíamos pensado un poco más al final de septiembre, principio de octubre, porque también, bueno, somos conscientes de que en agosto en Sevilla te puedes morir del calor, ¿no? Totalmente. Totalmente. A ver, si eres muy valiente, ven. No, no me gusta. Yo sí paso calor, si tengo que pasar calor, solo paso si es de camino a la playa. Claro. ¿Sabes? Ya, suerte que tienen los malagueños. Claro, esa es la suerte que tenemos aquí en Málaga, en Fuengirola. Entonces, mi idea, mi idea era ir con mis dos amigos, mis dos colegas, y el viernes y el sábado, quizás, un poco más tranquilitos, ver la ciudad, ver los monumentos típicos que habíamos pensado, pues, la Giralda, la Torre de Oro, la Plaza de España, lo típico, ¿no? El sábado, y el sábado por la noche, quizás, pues, salir un poquito más a las zonas donde hay más fiesta, donde hay más ambiente, ¿no? Donde hay más vida. Aparte de estos monumentos, que son los típicos, que seguro que si cualquiera busca monumentos de Sevilla, pues, le van a los típicos, ¿qué me recomendarías tú ver en Sevilla que no pueda yo, que no sea lo típico, ¿sabes? Algo que no es lo típico y que yo siempre recomiendo a mis estudiantes, pero solo, si tienen un montón de días en la ciudad, o sea, si tienes dos días, no, porque, obviamente, lo típico merece mucho la pena, pero si tienes muchos días, y tienes tiempo, es ir a ver Itálica. Itálica es una ciudad romana que hay a unos pocos kilómetros del centro y que organizan tours de un día y eso y que es, a ver, no quiero meter la pata con los datos históricos, pero, supuestamente, es donde nació el emperador Adriano, uno de los más importantes del Imperio Romano y, bueno, obviamente, está en todas las guías turísticas, pero al estar fuera de lo que es el centro histórico, a lo mejor es un poco menos conocido. Y otra parte sería la parte de la isla de la Cartuja, que está donde está el monasterio de la Cartuja, que, tampoco lo sabe mucha gente, pero se dice que allí es donde Cristóbal Colón preparó los viajes a las Américas. Allí había un monasterio de los monjes cartujos y allí se fue él a preparar los viajes. Así que, que es un punto con mucha, mucha historia y que ahora, además, está muy vivo porque hay un centro comercial nuevo por allí y un rascacielos nuevo y todo, es una zona, una zona muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuando había escuchado eso, lo de itálica, me sonaba un poco pero no lo había escuchado nunca así, o sea, que es como... ¿No? No, o sea, viene a ser como la ciudad, la antigua ciudad romana, ¿no? Sí, ¿tú has visto Juego de Tronos? Sí. Ah, es verdad. Pues en la última temporada, o en la penúltima, donde hacen las reuniones y todo esto, que no sé cómo, no me acuerdo ya bien de cómo era, pero que había un dragón y todo esto, esto es allí, lo grabaron allí. Estuvieron aquí unas cuantas semanas rodando y por eso también se hizo más conocido, la verdad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es muy guay, es muy guay. Y ahora lo importante, y para salir de fiesta, para un poquito de juerga, ¿a dónde podíamos ir? Te voy a ser sincera, yo estoy vieja, pero aun cuando estaba más joven, cuando era más joven, tampoco es que saliera mucho, la verdad. Mis amigas siempre me han criticado por esto, pues no salgo mucho. Pero sin duda, la zona más animada, donde vas a encontrar más bares así juntos, es la zona de la Alameda de Hércules, la Alameda de Hércules. En Sevilla. Hay un montón de bares, tanto para comer, tapear, como para tomar copas, para tomar café, o sea, allí tienes todo, 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 todo. Por supuesto, hay un montón de discotecas grandes por otros lugares, pero allí están así las discotecas pequeñitas con encanto. O sea, que las últimas veces que he salido he ido allí, la verdad. O sea, que puedo ir con mis colegas, por ejemplo, a la Alameda de Hércules, que se llama, tomarnos un par de cervezas en un bar, otro par de cañas en otro, otra cerveza en otro, tapear un poquito de aquí, un poquito de allá, y después a la discoteca, ¿no? Un poquito a... Y después hay un montón de bares, bares y discotecas, las discotecas allí no son muy grandes, en aquella zona, pero tienen... Están muy bien, la verdad. Están muy bien. ¿Y el precio así, más o menos, si es para todos los bolsillos o es un poquito más restrictivo? Quiero preguntarte, ¿es barato o no es barato? Hay de todo, absolutamente de todo. Te puedes encontrar bares de tapas que no significa que las tapas no estén bien, hay tapas que están muy, muy bien, que las tapas pueden costar alrededor de tres euros, algo así, está súper barato. Te puedes encontrar otros un poco más caros, en los que las tapas son, pues, a lo mejor como cuatro, medio, cinco, seis, algo así. hay un poco de todo, para todos los bolsillos, realmente. Así que, no tienes problema, puedes adaptarte según sea tú, tú, lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro, según nuestro presupuesto, ¿no? Sí, según el presupuesto. Bueno, yo la verdad es que no estoy, no estoy muy forrado, no estoy muy forrado, así que mi presupuesto está un poquito limitado, podríamos decir, pero lo apunto, lo apunto. Seguro que no tanto. A ver, a ver, y me has dicho que había tapas por tres, cuatro euros y medio, más o menos, ¿incluyen la caña? ¿Incluyen la caña? No. No, eso en Sevilla no es muy típico, creo que eso es más típico de Granada, ¿no? No sé, no estoy muy segura. Sí, sí. Pero, pero que yo sepa, o sea, a lo mejor hay alguno que lo haga, pero, por lo general, no. No es lo general, ¿no? No es la norma, no es la norma. Claro, exacto. Yo, sí, estoy un poco acostumbrado a Granada, que había ido un par de veces, y bueno, y el año pasado fui un par de veces también, y está bien, porque te pides, te pides una, allí es al revés, te pides una caña y te ponen una tapa. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor pides tres cañas, te debes un poquito de cerveza y has comido, porque te ponen tres tapas que son grandes, que es una ración, casi, ¿sabes? Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hombre. ¿Qué piensas? Hombre, yo pienso que la verdad es que, desde el punto de vista económico, está muy bien, porque por seis euros bebes y comes, ¿sabes? Sí, eso sí. Te emborrachas y te pones las botas, básicamente, por seis o siete euros. Y punto negativo es que siempre los bares están hasta arriba, siempre. Están llenos. Me refería sobre todo a la parte de que creo que no puedes elegir tú la tapa, ¿no? sino que hay como una lista de primero, segundo, tercero, o así, Sí, claro. En Granada, por ejemplo, tú pides una caña y te traen una tapa sin preguntarte. Claro. Te ponen lo que haya. Claro. O sea, yo, sí, es verdad que yo fui el año pasado y yo sabía eso, yo sé que te traen la tapa que haya, no puedes elegir. Entonces, yo le dije al camarero que no comía carne. Entonces, el camarero, pues bueno, hombre, fue un poquito buena gente, ¿sabes? Y me trajo tapas pues tortilla de patata, tortilla de patatas, pimientos fritos, que, ¿sabes? Que fue buena gente, que no dijo, no, pues no ponemos sin carne y ya está. Así que, bueno, pues, fue simpático. Sí, que también podría pasar, la verdad. Claro, claro. Es tu suerte. Sí, la verdad es que tuve suerte con este camarero. Bueno, pues María, entonces voy a decirle a mis colegas que Itálica, la isla de la cartuja y para la fiesta, para cuando ya que éramos un poco más de juerga, podemos irnos a la Alameda de Hércules, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo poco típico, digamos, que no está dentro del centro histórico, está mucho más tranquilito, la verdad. Claro, o sea, pero si nosotros vamos a la Alameda de Hércules, va a haber vida, ¿no? Va a haber gente, ¿no? No sabes cuánta. Joder, vale, vale. No sabes cuánta. Claro. Hoy no, pero cuando esto acabe, toda, toda. Pues sí, sí, eso es lo que queremos, ver un poco de vida y de ambiente. ¿Sabes? Aquí lo encuentras. Perfecto. Bueno, María, pues yo creo que vamos a ir terminando ya un poquito esta conversación y ¿te gustaría decirles algo a los suscriptores de Español Vicente? Nada. Ok. Bien. Fantástico. Ahora, espero que sepan un poquito más de un lugar, por lo menos, de Sevilla, en Andalucía. ¿Tienen ustedes preguntas del video? ¿Algo que no entiendieron? Todos bolsillos. Perdón, otra vez, Diana. Todos bolsillos. Todos bolsillos. Oh, todos bolsillos. Bolsillos son pockets. Todos bolsillos, para todos, a todos bolsillos que cada persona puede pagar. Puede pagar de distintos niveles. ¿Sí? Los que no tienen mucho dinero pueden pagar. Los que tienen muchísimo dinero y no les importa cuánto van a gastar, bueno, está bien. ¿Sí? Si tienes poco, poco, puedes disfrutar de los cafés y, y, ¿saben lo que es tapear, no? Tapear es ir de tapas, es comer, no, no, no es una cena, pero es como beber vino o cerveza con lo que dice aquí en Estados Unidos Hors d'Orbs. como de eso, ¿sí? Y en Granada, estaba hablando de Granada porque en Granada que es una ciudad muy en el sur en Andalucía, en España, en Granada la costumbre es que cuando, cuando pides, cuando pides una cerveza o un vaso de vino o una copa, una copa de vino, entonces, automáticamente te, te traen, te traen una tapa sin pagar por la tapa, pero es como decir house tapa, es lo típico, es la tapa típica que sirven ese día. so, 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 you'll get whatever it is they're doing that day. It's like when they bring peanuts and pretzels, right? Yeah, and it's much better than peanuts and pretzels. The whole tapas experience is a lot better than itty bitty hors d'oeuvres. It's everything from meat to stuffed mushrooms to croquettes to seafood. It's just a lot of different things. So, now, the difference she was explaining that in Granada the custom is they'll bring you the tapa for free. You know, they get to choose what that tapa is. You as the customer don't get to choose the tapa. But, so, essentially, you're paying for your drink and you're being fed. In other parts of Andalusia, that is not the custom. They, you know, you do, you do pay, you do pay for both. But, they're very reasonable and you do get very big portions. And, of course, then you're ordering off of the list. You know, whichever type you like. So, tapas. Me encantan las tapas. Okay. Hay otras preguntas del video. Caña? Caña. Caña es un término, es un, es un vaso de cerveza, pero un vaso corto. Okay. Es una cerveza, pero de tamaño muy corto. Okay. So, it's a short beer, short glass of beer. Not as small as a shot glass, but, you know, it's like, five ounce, maybe, five, six ounce. Okay. You know, kind of a chaser size. Yeah. That kind of thing. Caña. Siempre es cerveza, but it's not a tall, tall, um, um, como en Inglaterra. ¿Cómo se llama ese costumbre de servir cerveza en Inglaterra? Es como un pint. algo de tamaño grandísimo, grandísimo, ah, pues, más grande que, que quiero yo. Okay. okay. Ah, otras preguntas. Oh, no. Ella, ella tenía recomendaciones de, de las cosas que se puede hacer en Sevilla, que es una ciudad muy, muy, muy bella, muy bonita. Okay. Ah, quiero que compartamos, ah, compartamos, ah, un poquito de las ideas de, de lo que ustedes quieren, ah, visitar. ¿A dónde, a dónde quieren ustedes ir? Ah, cuando puedan. Cuando puedan. ah, hay alguien que tiene una idea de un lugar? Sí. ¿O quieren que yo empiezo? ¿Quieren que, que, que yo empiece, empiece con mi idea primero o no? Sí. Sí. Okay. Dale. Entonces, ah, generalmente, generalmente, y, perdón, tengo que quitar eso. Okay. Ah, generalmente, en, en, al, al fin de la primavera y, ah, hasta, hasta la primera semana de junio, más o menos, ah, voy de vacaciones con mi familia. Ah, siempre es un lugar cerca de los parques nacionales aquí en Estados Unidos. generalmente en, en Utah, también en Colorado. Ah, no hemos visitado California, no sé por qué, debemos hacerlo. Pero, ah, cuando podamos, porque no es, no es posible viajar, ah, ahorita, ah, cuando podamos, queremos visitar, ah, una zona una zona específica en el parque Zion y esta zona está muy cerca de The Narrows, ¿sí? Es, es, una caminata totalmente en el río, totalmente en el río. no hay un sendero de, de tierra, ah, como una caminata normal, pero, está en el, ah, en el río Virgen, The Virgin River, se dice en inglés, y, pero hay una zona, ah, muy exclusiva, hay, ah, donde hay que, hay que obtener autorización especial para entrar, y se llama en inglés The Subway, no sé por qué, The Subway, el metro, y, así, así, tienen ustedes una foto de, de esta zona especial, que se llama The Subway, el metro, ah, cerca del río Virgen, en el parque de Zion, y es posible tomar fotos espectaculares, en, en, esa zona, pero es muy difícil obtener, o obtener la licencia, o el permiso, o la autorización, ah, hay una, de verdad, hay una lotería, hay una lotería, para, para obtener la autorización, y, creo que, 50 personas, al día, ah, pueden, hacer la caminata, ah, y, me gusta, por, la cercanía, al río, por, ah, el, el paisaje, pintoresco, por, por el agua, que no tenemos aquí, en Arizona, todo eso, ah, quizás, el año que viene, 2021, espero, espero que podamos visitar, pero, quién sabe, ok, qué quieren, de qué, quieren hablar ustedes, quién quiere empezar, I will, ok, bueno, Diana, ok, 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 cuando pueda, me gustaría, regresar a, Islandia, en el verano, estuve allí, en marzo, era un, país, totalmente, blanco, con, nieve, y, hielo, aún, bellísimo, se dice, que, es, un, otro, país, en el verano, el campo, es, verde, con flores, las cascadas, ya, no, están, congeladas, y, se, puede, caminar, a través, las, montañas, mejor, se, puede, montar, los, caballos, islandeses, y, viajar, a, través, los, pasos, de, las, montañas, hay muchos, lagos, pescar, y, y, en julio, hay, 21, horas, de luz, y, una, temperatura, alta, de, 60 grados, wow, me, parece, me, parece, perfecto, es, justo, lo, que, necesito, ahora, ay, a ver, 11, horas, de, de, sol, de, 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 21, 21, Oh, 21, oh, 21, 21, 21, 21, 21, de luz, al día, en junio, en julio, en julio, y julio, quizás, ay, qué aventura sería, wow, pero, en marzo, había, mucha nieve, todavía, no? Oh, sí, sí, todo el mundo, nieve, sí, y, hielo, 20 grados, la temperatura, sí, 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 más o menos, 20, sí, sí, hace, hace mucho frío, wow, wow, ah, justo en tiempo, antes de la cuarentena, en, en marzo, no? Sí, ok, me parece, un viaje fantástico, ah, bueno, gracias, muchísimas gracias, hay alguien que quiere, añadir, otro lugar, hablar de otro lugar, sí, ok, magnífico, pero, mi viaje no es tan interesante, mi esposo y yo estamos planeando a ver a nuestra hija en Ventura, California, ah, este verano, cerca de Los Ángeles, no? está cerca de Los Ángeles? Sí, no, es cerca de Santa Barbara, oh, ok, perdón, sí, y mi hija acaba de comprar un condominium, condominio, cerca de la playa, estamos ansiosos de ir a kayak en el puerto, ir de caminatas y con suerte comer en algunos restaurantes, ah, mis hermanos viven en Santa Barbara y vamos a visitarlos también, ah, quizás iremos a la Func Zone en Santa Barbara, la Func Zone es un área donde hay muchos bares, restaurantes y música, está cerca de la playa también, quizás visitemos Westmont Colegio, enseñé y entrené voleibol en Westmont 10 años, será agradable salir del calor del desierto y visitar a mi familia cerca de la playa. Ah, sí, claro, salir de, es, es, es un sueño, salir de, del calor que tenemos aquí en, en junio y julio y agosto, todavía en septiembre, ¿no? y, ah, me imagino que el tiempo es mucho más agradable en Ventura, tienen buenas temperaturas porque están cerca del océano, ¿no? sí, es, wait, ¿tienen temperaturas agradables? ah, sí, no en julio, pero en julio, sí, y agosto, sí, ¿cómo se dice I'm looking forward to going? no veo la hora, no veo la hora, I don't see the hour, no veo la hora, sí, es, es, es una frase curiosa, ¿no? ah, no veo la hora, I can't wait, ah, nunca se dice, no puedo esperar, no, no puedo esperar, es, es como, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo esperar, pero I can't wait, no veo, B-E-O, B-E-O, no veo la hora, or tengo ganas de, ah, tengo ganas de, I really, really want to, sí, casi igual, sí, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de visitar, wow, I really want to visit, bien, también, ok, me gusta muchísimo, ok, ah, ¿quién tiene otra idea, otro lugar? ok, que salgo, cuando esto termina, quiero ir a, y disfrutar en la playa, quiero que, alguien, cocine, que limpie, y me espere, mientras que en la playa, quiero buceer, buceer, snorkel, navegar, paddleboard, nadar, caminar, caminar, por la playa, y comer mucho, lo que será realmente, es mirar y hablar con, diferentes personas, es mirar y hablar con, diferentes personas, did you understand, and that, si, a veces, I had a little bit of, seg out, a little bit with the sound, but, si, no, that's me, it's not the sound, no, pues, si, caminar por la playa, es, es un placer, que no tenemos aquí, en el desierto, nunca, entonces, me parece, me parece ideal, ideal, gracias, gracias, ok, tengo, tengo, tengo una pregunta, ¿cuándo es correcto, decir bueno, o bien, bueno, o bien, ah, eh, ah, bueno, o bien, ah, en el video, ella, que todo sí, ah, es bien, todo está bien, everything is ok, ah, depende de la frase, realmente, es difícil, explicar, ah, que, es buena, es muy bueno, caminar por la playa, está bien, caminar por la playa, también, es igual, ah, es bueno caminar, it's good to walk, está bien, it's, it's ok, it's, está bien, es más como, it's ok, es bueno, it's good, ok, 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 thank you, ah, bueno, tienes algo? sí, ok, dinos, por favor, me gustaría visitar las pirámides de Egipto, y muchas de las estructuras antiguas allí, sería muy interesante saber cómo se construyeron, y con qué propósito he explorado estructuras antiguas en Perú, Bolivia, Guatemala, Belize y México, y sería muy interesante comparar las que he visitado con la arquitectura en Egipto, pero estoy un poco asustada de ir allí, no sé el idioma. a la situación política a veces es algo, es, es algo incómodo para nosotros, ¿no? sí, no estoy seguro si les gustarán los turistas de Estados Unidos. pues, sí, pero los estadounidenses pueden pagar, y cuando un turista puede pagar, vale mucho, ayuda muchísimo, bueno, es así por todo el mundo, ¿no? pero, sí, a ti te gustan las pirámides muchísimo, ¿sí? las pirámides son, son fascinantes, ¿sí? que tienen, de historia, tienen, tienen arquitectura, tienen de historia, de todo. sí. ok, me gusta. gracias a ti, ¿alguien tiene otro lugar? ah, bueno, sí, tienes algo, ¿no? sí, voy a viajar a Turquía cuando terminé este acantario, me iba a viajar allí en abril, cuando se canceló el viaje, el viaje incluye visitas a Istambul, Cappadocia, Cusadasi, Troya, y otras ciudades, tiene una duración de 13 días, además de un crucero por el Bósforo, el viaje a Cappadocia incluye un paseo en globo, he querido ir por mucho tiempo. se dice, se dice, se dice que Istambul es, es una ciudad extraordinaria, y, ah, nunca he visitado a Turquía, ninguna parte de, de Asia, de, pero, otra vez, tiene arquitectura, comida, exótica, ah, sí, un poquito de todo, a mercados, me imagino, tiene mercados muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Muy interesante, muy bien. Ok, ¿alguien tiene otro lugar, o quiere hablar de otro lugar? Sí, yo puedo leer. Ok, bueno, dínos, right. So, so, cuando el virus ha pasado, o más, más probable, cuando el número, número de muertes ha bajado, lo suficiente, nos gustaría viajar a Francia, para, para actividades de verano. Primero, estamos pensando, en hacer, un largo paseo, en bicicleta, por el río Loira. Tal vez, por diez días, para visitar, los castillos, del Loira. Después de, este paseo, y después de, hemos, descansando, descansado, bastante, nos gustaría, caminar, durante, quince días, desde, el este de Francia, hasta Suiza. ¡Oh! A través, de las montañas, de los Alpes. ¡Wow! Nosotros, disfrutaríamos, estas actividades, pero, no el vuelo. ¡Ah! No el vuelo. A nadie le gusta volar muchísimo, por siete, ocho horas, cada, entera, es, sí, es una lata, pero, sí, Francia. Me gustaría ir a Francia, también. Iba a ir a Francia, en junio, pero ahora, claro que no, 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 los franceses, no aceptarían, a, a turistas, en, en eso, estos días, pero, es, este año, no. Sí, sí, así es, sí. Estaba practicando, mi francés muchísimo, todo el año, para preparar, ah, para el viaje, pero, mi pronunciación francesa, es un horror, ay, ah, es tan difícil, ah, puedo entender un poquito, y puedo leer bastante bien, pero pronunciar, es, es muy difícil para mí. Sí, yo, yo también. Siempre, siempre estoy pensando en, en, en español, y entonces, sí, empiezo a hablar en español, pero no ayuda nada, cuando, cuando, difícil, cuando estoy con franceses, no ayuda. Para, para cambiar, es difícil, sí, las idiomas. Hay, hay palabras muy semejantes, a palabras españolas, pero, hay otras que, son totalmente, distinto, y, los verbos, ah, sí, y no se pronuncian las letras, al fin de las palabras, en francés, no sé por qué, sé, estoy, ah, ok, pero, suena muy, musical, sounds so musical, sí, pero, es difícil pronunciar, para, para nosotros, ok, ah, alguien tiene otro lugar, que, que quiere hablar, o, no, no, ok, bueno, ah, voy a compartir, con ustedes, estoy mirando, la, hora, ok, ah, quiero compartir, con ustedes, ah, donde está, donde está, donde está, ah, sí, ah, esta historia, esta historia, ese artículo, mejor decir, este artículo, ah, de la, de la semana pasada, turistas, realizan peligrosas acrobacias, acrobacias, es como acrobata, no, acrobacias, acrobatic, stunts, stunts, acrobatic feats, stunts, s-t-u-n-t-s, en inglés, y realizan, no es realize, realizan es como, ah, perform, to actually do something, es realizar, ah, tourists do dangerous acrobatic stunts, to call attentions to them, to themselves, in social media, las redes sociales, es como se dice en español, a social media, una red, la red, es literalmente a net, la red, es un término que se usa para referir al internet, this is a term they use to refer to the internet, la red, la red mundial, the world wide web, so, they've adapted that for social networks, las redes sociales, y aquí, ah, hablan un poquito, de, ah, no sé cómo se dice en español, pero, hay estas personas que, que se llaman influencers, ¿no? Mm-hmm. Que, que publican videos en, en Instagram, principalmente en Instagram, pero también en YouTube, y publican sus aventuras, las cosas que hacen, y el peligro que puede suceder cuando otros, también, tratan de seguir, en los pasos de, de esas personas aventurosas, ¿sí? ah, ah, hablan de, un helicóptero, de rescate, a rescue helicopter, ¿sí? que, que, que llevaba, a, a la gente, a la gente herida, desde ese lugar, en, en, los ángeles, y habla de, un lugar que, es este lugar, ah, Angeles National Forest, es un, sí, han, han visitado ustedes, este parque, o no, yo no, está cerca, está al noreste, el noreste de Los Ángeles, sí, al noreste de Los Ángeles, casi como, cerca de, está cerca de Pasadena, de Azusa, ah, y, aquí está, aquí está el parque, ah, de, del artículo, y, ah, eh, había dos personas, que, habían visitado las cascadas, ¿saben qué son cascadas? Waterfalls. Waterfalls, exacto. Waterfalls. Entonces, dos hombres, saltaron, saltaron, jumped, saltaron, ah, en, en las cascadas, en, en este bosque nacional, ¿sí? A poco después de que llegaron, a little bit after they arrived, vieron a, dos hombres, ah, saltar hacia la piscina de roca, que está abajo, ah, they, they jumped into a, a, you know, a pool, ah, ambos hombres se lastimaron, gravemente, tuvieron que ser rescatados, they had to be rescued, and this does have to be, ser rescatado, no estar rescatado, ser rescatados, es como voz pasiva, this is like a passive voice, they had to be rescued, you know, they didn't do the rescuing, they were the ones that had to be rescued, entonces, ser rescatados, ah, los hombres, obviamente, querían un video, de sí mismos, de sí mismos, of themselves, de sí mismos, ah, saltando, de ese, el, el, ah, acantilado, they wanted a video of themselves diving off the cliff, para publicarlo en las redes sociales, y, ah, hablando un poquito de, de los grupos de emergencias, aquí los cuerpos de emergencias, Emergency Rescue Squad, sí, equipos, teams, ah, que tienen que, que salir, y llevar, ah, a la gente que, hacen, cosas peligrosas, si, se dañan, ¿verdad? ah, ah, la causa, ah, sí, son los exploradores sin experiencia, que comparten sus videos en Instagram, y otros sitios de redes sociales, para obtener un me gusta, to get a, a like, to get a like, ah, equipos de búsqueda, search teams, y, ah, equipos de rescate, rescue teams, se mantienen ocupados, they, keep busy, y así es, así es en, en Utah también, cerca de, los, los cinco parques nacionales, en el sur de Utah, es igual, es igual, porque hay, hay personas que montan en bicicleta de montaña, y, ah, la gente que choca con, con, con todo, porque, ah, hay tanta roca, tantas piedras allá, entonces, sí, ah, llevaron a cabo, 681, ah, you know, misiones, 681 missions, en, en 2017, y ahora, es realmente, gran problema, porque, en el tiempo, de coronavirus, ah, las emergencias, causan, grandes problemas, en los hospitales, que tienen personas, gravemente, enfermos, o, personas gravemente enfermas, con coronavirus, no necesitan emergencias, de las personas que, chocan con roca, y, todo eso, ah, ok, ah, ah, y, ah, y, qué más, hay, varias, oh, sí, hay, otra foto, ah, otra foto, de, este lugar, y es la cascada, aquí tienen la cascada, en, ese parque, ah, parque en el bosque nacional, no es parque nacional, pero el bosque nacional, ah, cerca de los ángeles, entonces, sería peligroso, saltar, de la cascada, a veces, hay mucha, agua, otras veces, hay muy, ah, nada, sí, claro, entonces, ah, un poquito, de, que, 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 una caída, aterradora, a terrifying fall, see, ah, los senderos se construyeron para proteger al bosque, the paths were built to protect the forest, ah, so people wouldn't go everywhere, right, explorar fuera de los senderos puede arruinar los recursos de la zona, you know, people who go away from the paths can ruin the actual natural resources that are in these forests, ah, y, hablando un poquito de la, esta cascada, la cascada, aquí dice, la cascada se había secado, ah, y, ah, seba es, es, la persona, decidió bajar por las rocas, this person decided to go down, by means of climbing the rocks, pero se resbaló, he slipped, y cayó hacia el fondo, and he dropped right to the bottom, sí, sus codos, codos, elbows, sí, aún tienen las cicatrices, still have scars, sí, de su intento por evitar caída, caer en la roca seca, ah, ok, y, es importante, que, la gente, estén, preparada, ah, cuando, hacen caminatas, o cuando hagan caminatas aquí, pero a veces, no tienen el equipo, ah, necesario, por ejemplo, dice aquí, que los exploradores experimentados, experimentados son experienced, not experimenting, los exploradores experimentados, the experienced explorers, or hikers, saben, saben sobre, ah, todos sobre, los 10 elementos esenciales, o, sí, esenciales, se trata de una lista de artículos que las personas siempre deben llevar consigo en una caminata, it's about the list of things that you always should have on a hike, sí, como, mapa comida, agua adicional, protector solar, ropa extra, un, ah, botiquín de primer, ah, primeros auxilios, a first aid kit, todo eso, sí, ah, y dependes, hay, en algunas ocasiones, los visitantes hasta realizan caminatas en chanclas, that's, um, that's sandals, ah, chanclas, ah, sandalias, chanclas es, es, it's not really sandals, but I guess it would be, chanclas, sí, para estas caminatas es necesario tener, ah, botas, botas, para caminar en, en el desierto, en el bosque, ah, pero, chanclas son como flip-flops o sandals, sandalias, que, no sirve, ah, doesn't work, ah, no sirve, ah, ok, y, hablar un poquito de, ah, es posible que busquen en Google un mapa de la caminata, y no se den cuenta de, de que es un camino con un cambio de elevación de tres mil pies, it's possible that they search on Google, you know, they search for a map, but they don't realize the elevation gain is 3,000 feet, para medir la altitud, se usa pies, se usan pies, they do use feet for, you know, measuring that, además de una distancia de tres millas, so, three miles and 3,000 feet, sí, es mucho, es una caminata muy difícil, Humphrey, que, ah, es del, departamento de bomberos, cree que la gente solía estar más preparada, he thinks that people used to be more prepared, creo que esas son las cosas que nunca cruzan las mentes de las personas, hace 20 o 30 años, tal vez estaban más preparadas, 20 or 30 years ago, maybe they were better prepared, sí, para esto, for this, sí, para dar una caminata, y tenían una mentalidad más de campamento, they were more in a camping kind of mode, ah, ok, y aquí, y por eso tenemos aquí en Arizona, aquí tenemos leyes de personas estúpidas, no, stupid people laws, y hay leyes para, para los estúpidos, y es un apodo, it's a nickname, sí, no, pero, es difícil, ah, estar preparado, a veces, ayuda, a veces no ayuda, depende, es temporada de monzón, es temporada, temporada de temperaturas de, 115, no, no sé, sí, hay muchas dificultades, dificultades cuando hablamos de, de dar una caminata aquí en Arizona, ¿verdad? Ok, bien, bueno, ah, entonces, quizás, quizás, vamos a, vamos a tener más viajes, más cort, más cortos, aquí, cerca de Phoenix, es posible, es posible, es posible dar una caminata aquí, cerca de, cerca de nuestros hogares, ¿no? Ah, ok, ah, debemos empezar, creo, a menos que, a menos que tengan, preguntas, debemos empezar, oh, ¿dónde está mi Zoom? Ah, de, de la, la niña alemana, de la próxima, parte, el próximo capítulo, es, empieza, ¿dónde empieza? En la página, 57, ¿verdad? ¿Es 57? Oh, no, perdón, es el capítulo de, sí, perdón, vamos a empezar en la página 63, 63, y, ah, quiero preguntarles, si, perdón, no puedo verlos, I cannot see you, porque perdí mi, ah, mi pantalla, aquí viene, quiero obtener, la pantalla, I have to find my screen, ah, ok, ah, bueno, aquí en la página, ah, 63, empieza con, ah, Ana, la tía abuela, y tía abuela es great aunt, tía abuela, eh, es como, ah, aunt grandma, pero no es aunt grandma, tía abuela es great aunt, ah, es el término correcto, ah, bisabuelo, o bisabuela es, ah, great grandparent, pero no podemos usar bis, con, tío o tía, ah, sí, siempre es, ah, tía abuela, ah, o, o tía, tío abuelo, ah, ok, y, ah, cuando se dice, ah, la tía abuela es una blanda avejana, en Cuba, ¿verdad? ah, ok, ¿tienen preguntas de algo en este capítulo? ¿algo que no entendieron? yes, I'm going to type it, so you guys don't have to listen to me, ah, shoot, what does that mean? oh, oh, llena de arrugas, yeah, llena de arrugas, pueden ver en el espacio de chat, sí, de platicar, no, llena de arrugas, full of wrinkles, ok, full of wrinkles, ok, full of wrinkles, and stains, all wrinkled, all wrinkled, ah, estaba hablando de una descripción, sí, ah, la tía abuela es una sobreviviente, she is a survivor, sí, ah, aclara mamá, mom clarifies, como el señor Levin, ah, como el vecino, la tía abuela, ah, Hannah, es como el vecino, el querido, ah, señor Levin, debe estar, debe estar, she, she should be, pero que debe decir más de, she, she must be, ah, she, so she's speculating, ah, ah, no se conocen, they don't really know each other yet, Ana está pensando en como debe estar, how she must be, debe estar llena de arrugas, sin manchas, she, she must be full of, ah, wrinkles and age spots, you know, ah, sí, el pelo blanco y escaso, thin, white hair, encorvada, all curled up, ah, rígida, yeah, you know, kind of, fragile, brittle, curved spine, she's got this picture in her mind, sí, quizás no pueda caminar, maybe she can't even walk, o sea, apoye en un bastón, or she supports herself on a cane, walking cane, walking cane, walking cane, ah, sí, así es, llena de arrugas, full of wrinkles, buena pregunta, hay más preguntas, de términos, de vocabulario, de, la mamá dice, tiene una calma, una tranquilidad, porque la mamá había, había hablado con Hannah por teléfono en Cuba, una larga conversación, no, y entonces tiene una calma, she has a calm, una tranquilidad, you know, a real sense of peace to her, cuenta, parece que pensara en alta voz, it seems that she's thinking aloud, pensara en alta voz, she's thinking aloud, no está triste, she's not sad, Anna, está resignada, she's resigned, she wants to meet you, okay, y ella dice, para mí Cuba es la nada, Cuba is nothing for me, right, perdón, tienes pregunta, página 64, okay, 64, el segundo parágrafo, okay, parágrafo, el tercero frase, de las islas hay que irse, hay que irse, porque no tenga que irse, ah, okay, ah, okay, ah, de las islas hay que irse, from the islands, one must leave the islands, ah, um, okay, pero él creció, y se fue, but he grew up, and he left, se fue, and he took off, he left, como muchos de los que nacen en Cuba, like many of those who are born in Cuba, de las islas hay que irse, le repetía a mamá, he used to repeat to mom, you have to leave the islands, it is a saying that people have in Cuba, especially, um, you know, if you have a lot of get up and go, if you want to make something of yourself, if you want to do things, if you want to get, then you have to leave the island, okay, this is a common thing that people say in Cuba, well, my question is, why is it hay que irse, instead of tengo que irse, ah, buena pregunta, tengo que irse, I have to, hay que obligación, hay que infers obligation, es impersonal, it is impersonal, so hay que irse, one must leave, not I personally have to leave, one must leave, so that means they're talking about anybody at all, people in general, not a specific person, hay que is one of the phrases we use for obligation, but in a very general sense, not to speak specifically in a personal way to you, one person, but saying one must, okay, thank you, gracias, es como, es como se dice en inglés, you have to, and when you say you have to, you mean anybody at all, as the you, es buena pregunta, hay que es muy común, un término muy común, one must, okay, one must, suena muy formal, it sounds really formal in English, one must, but isn't, but isn't, but isn't, deber, must as well, deber, deber is should, or ought to, or, or it speculates, uh, one, uh, one must be, so deber does different things, deber, yeah, there are different levels of obligation, deber is, is should, you would never say, debe, debe que irse, debe, uh, es, sería posible decir, debe irse, se debe irse, one should go, pero, sería más común decir, aquí, hay que irse, one must go, it leaves it very impersonal, to use it as, hay que, okay, all right, thank you, in, in, in the most general, terms of all, it's, hay que, okay, thank you, okay, debe might put a little more, personal tone into it, uh-huh, talking to one person, okay, está bien, otras, otras, oh, hablaron de, de la primera vez que se conocieron, they talk about the first time the mom and dad met, sí, la primera vez que se conocieron, en un concierto, un concierto de música, ah, y tenemos una, como una ventana muy pequeña en la, en la mente o la personalidad del papá, que no, todavía no tenemos mucha información del papá de Ana, Ana, ¿verdad? sabemos que creció en Cuba, que, que no tenía familia, sus padres se murieron muy jóvenes y todo eso, y tenía una relación muy unida con su tía, con su tía, pero, es todo, es todo, ¿no? y sabemos que los padres de Ana se conocieron en, durante un concierto, ah, ok, porque, le decía a su esposa, el papá le decía a su esposa que, era un, un hombre de pocas palabras, he was a man a few words, y es un misterio, y fue un misterio para la, la esposa también, ok, ah, hay más preguntas, ok, um, I have a question, what is the difference between, pre, pregúntar, and cuestionar, 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 um, to question, ah, pregúntar, cuestion, con, say, C-U-E, or Q-U-E, um, it was C-U-E in here, C-U-E, ok, ah, dime, dime, dime la página, cuestion, is, question, not, ah, como se describe, como en inglés se dice, it's a question of time, ok, es cuestion, cuestion is that kind of question, es cuestion de, de tener dinero suficiente, it's a question of having sufficient money, ok, es question, an actual question, la pregunta es, oh, que hora es, yeah, the question is, what time is it, verdad, ah, so that's a real subtle thing, C-U-E, ah, que ayuda, does that help you? yeah, yeah, no, it was in the middle of the page 65, there was that one, and I was going, what's the difference? ah, oh, lo cuestionó, es como, ah, 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 la veo, así, ah, solo, solo los martes, llegaba tarde a casa, only on Tuesdays, he arrived, or he would arrive, arrive home late, pero ella nunca, se lo cuestionó, oh, aquí es como, ah, ah, inter, ah, interrogate, aquí es como, you know, yeah, to tell somebody a whole bunch of questions, yeah, sí, okay, quiz, papá no era un hombre al que se pudiera cuestionar, he was someone you could not question, meaning interrogate, you could not pepper him with questions, y mucho menos él, no porque, ah, no porque no fuera guapo, sino porque no le gustaban las complicaciones, nada que lo sacara de su espacio, que ya tenía, ah, muy bien definido, you really could not pry much into his, his actions, and it wasn't, he was a suspicious kind of guy, you know, a lot of women would be suspicious if their husband's out, where have you been, da, 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 yeah, ah, eh, son, no, okay, doesn't that say you, you couldn't take him out of his space, another kid, yeah, his, his environment, you know, you did not, you did not trespass on his territory, his private territory, his work stuff, that was his, you didn't, you didn't try to dig that out of him, see, y, ah, él nunca mencionaba su pasado, he never mentioned his past, lo mejor es olvidar, the best thing is to forget, es muy pesimista, o era muy pesimista, era un tipo muy pesimista, he was a really, pessimist kind of guy, ah, nunca se lo, se lo presentó a sus compañeras de la facultad, he never introduced her to his, um, he never got introduced to anybody, like in your, your, um, colleagues, um, he, he didn't want to have to explain himself to anybody, si, no quería que sintiera compasión por ella, ah, de papá, solo sabía que sus padres se habían muerto en un accidente aéreo, cuando tenía mi edad, ah, ah, about dad, she only knew that his parents had died in an aerial accident, an air, air vehicle accident, when he was my age, y que había sido criado, ah, por una tienda, he had been raised by an aunt, eso era suficiente, y que, that was, enough, it was sufficient, ah, best to forget, okay, now down here, okay, I'm never saying this word right, yogo, stay camisa, yeah, yo, why, si, 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 I even had to look that one up, that is not one of your more, yeah, yolks, um, uy, donde esta, en, en, en sesenta y cinco, is that 65? Yeah, en 66 too, they also, she has a box, you know, I think, that the mom had dug into an old trunk, or a suitcase, or a box of the dad's things, and she had handed over these things, that belonged to dad, to Ana, um, estoy buscando, uh, a ver, uh, debo tener mi nook, I should have my nook, because I think I had it highlighted there, would be, uh, faster to see, um, oh, son cosas de tu padre, could those be those special shirts, that the Cubans wear? they, they might be, but you know, like, playeras? ah, quizás, uh, yeah, oh, guardaré tus yugos, y tus gafas, en mi mesita de noche, yeah, I will keep your yolks, and your glasses, I'm going to have to do, a little more research on that, because, I too found, just yolks, and I don't know, if they're talking about, some kind of special, yugos de camisa, um, yeah, shirt yolks, I, I am not sure, I tried to look, I'm going to have to go into the forums, okay, and check that out a little bit more, um, but they're talking about glasses, so I would assume, if you lived in, in Cuba, it might be some kind of sunglasses, and maybe some kind of beach shirt, that is my guess, but I, I do not know for sure, um, Marilyn, Marilyn, it says a, a yoke is a part of a garment, that fits over the shoulders, into which the main part, of the garment is attached, so the yoke is, because I sew, the yoke is like, from this part, from this part up, so between the shoulder, and just here, that's what's called the yoke, sometimes there's a special inset, like a piece of, you know, and there'll be a seam right here, so like, especially like, you know, those cowboy shirts, that would have like, just this part, that would be a different kind of fabric, than the rest of the, uh, you know, be like a solid color up here, and then maybe a plaid, this part up here is the yoke, and the back part, that's separate, from the rest of the back, is also the yoke, so I know what that is, but I'm trying to visualize, uh, you know, a yoke of a shirt, I'm going to go into the forums, and see if there's something more to that, it might be some kind of, beach attire, some, yeah, special Cuban shirt, no, I'm not even sure about that, it just talked about, you know, stuff, your dad's stuff, son cosas de tu papa, um, mira cuantos tesoros tengo, look at how many treasures I have, she thinks, uh, because she's got this whole little special world, you know, built up in her mind, about what dad used to do, um, seguro lo recuerdas, because she always talks to her dad's photo, right, uh, surely you remember them, or you remember this stuff, hay documentos, cuentas de banco, there are documents, and bank accounts, ninguna foto, there's no photograph, given to her from her dad's possession, and yet there are photographs in their apartment that he took, but in, in his, you know, little box that, uh, possessions, personal possessions that the mom gave to her, ninguna foto, not one photo, not one photo, uh, pensé que encontraría una foto tuya, I thought I would find some kind of photo of yours, and yeah, I'll have to see if I can find out more about yugos, but then she's got, see, el sobre azul, this, uh, blue envelope, uh, at the bottom, with that letter from dad, una carta, una letra de papá, una carta sin fecha, uh, an undated, sin fecha, an undated letter, dirigida a mamá, addressed to mom, dirigida addressed to, so, it was written for mom, uh, de pronto pienso que debo mencionársela, uh, all of a sudden, you know, I'm thinking, wow, I should mention this to mom, before reading it, like, wow, it'll be something personal, uh, pero no, but no, she gave it to me, ella me entregó, lo que ha tenido guardado por dos años, she gave to me what she had kept for 12 whole years, so now it belongs to me, ahora me pertenece, now it belongs to me, it's mine, um, so, you know, she's very excited to find this letter, and it was a very, in a way, it was a very romantic letter, si, uh, es, es, una carta muy cariñosa, muy cariñosa, claro, si, hoy cumplimos cinco años juntos, today we complete, we mark five years together, y recuerdo como mi primer día, uh, cuando te vi, uh, en la última fila del concierto de otoño, en la capilla, uh, St. Paul, de la universidad, I remember how I saw you in the last row, for the first time, hablabas español con tus estudiantes, you were speaking Spanish with your students, y yo no podía dejar de mirarte, I could not stop looking at you, te abandonaste a la música, you abandon yourself to the music, uh, y aún puedo ver como te acomodó, uh, he's remembering how she would tuck her hair, but behind her ear, so he's remembering these little personal touches, you know, um, he's remembering her profile, tu perfil, your outline, because, you know, he's, he's looking at her from the side, he hasn't met her yet, he's remembering this, uh, tú aún recuerdas el concierto, you still remember the concert, la música, los intérpretes, the performers, the people who played the musical instruments, yo solo puedo recordarte a ti, I can only remember you, I never tell you that I love you, that you are the best thing that's happened in my life, that I enjoy your silences, estar a tu lado, being by your side, verte dormir, esto es como mi esposo, cuando no hablamos, disfrúte de cuando no hablamos, porque, porque se siente muy cómodo, y, y no necesita hablar, y como, es, él, es como él, ok, ok, ah, alguna vez te ha dicho que, esas mañanas juntos, en las que a veces, si pronunciamos una palabra, ni pronunciamos una palabra, son mis favoritas, porque te tengo a mi lado, have I never told you that these mornings together, in which sometimes, we don't say a single word, not even a single word, ni pronunciamos una palabra, are my favorite, my favorite things, because I have you by my side, que romántico, que romántico, ah, pero, interesante, un día debemos, ah, aquí, Roy, debemos, aquí, es algo personal, here we see, deber, y es algo personal, un día, debemos irnos, a recorrer el mundo, one day, we should, tour the world, I'm going to back up a little bit, llegaste a mi vida, cuando estaba resignado, a que nadie aceptaría mi soledad, you arrived in my life, when I was resigned, to the fact, that nobody would accept, my solitude, my being a solitary, kind of guy, a non-social, kind of guy, right, un día, debemos irnos, a recorrer el mundo, one day, we ought to, take off, to tour the world, and here, he does not use, ay que, because that would be really, impersonal, sería muy impersonal, he uses this, as a very personal thing, we should, we ought to, just take off, and tour the world, a perdernos entre la gente, to lose ourselves, amongst, the people, solo tú y yo, just you and me, me lo prometes, will you promise, to do that with me, mhm, ida mía, my ida, se llama ida, ida, ida mía, aquí estaré, siempre para ti, I will always be here for you, y así es, you see that here, it's not, a general thing, meant as a comment for anybody, it's meant as, something, intimate between the two of them, and the obligation, the two of them, a promise that they should make, to each other, to, to get away from it all, someday, right, and just go touring, y es así, ok, qué triste, qué triste, ok, que nunca cumplieron, esa promesa, and they never fulfilled that promise, pero así es la vida a veces, ¿no? No sabemos qué va a pasar, y debemos disfrutar del momento, que, que tenemos aquí, y es así para todos, ah, ok, bueno, ah, hay otra pregunta, o no, no, ah, no he pensado en un tema, para la semana que viene, I need to think of a theme, for next week, I will think of that, in the next couple of days, ah, and send it on to you, I will also send on a glossary, I don't have the glossary yet, for the next chapter, but I will send that on, it's going to go back, always flip-flops, between, ah, Anna and Hannah, this is a longer one, so it'll take more time, ah, um, but, we will start with that, and I will send you a glossary, to help you read through, a little bit more quickly, I've got the words highlighted, that I just haven't, gotten them typed up yet, y eso es todo, ok, está bien, si, está bien, magnífico, magnífico, ah, si quieren algo, si hay un tema especial, o, una cuestión, un asunto, una cosa, que, que quieren practicar, que, ah, saben, no, ah, díganme, ¿verdad? if there's something, in particular, that you would like to cover, always feel free, to send that my way, todo está bien, ¿no? está bien, buen fin de semana, y, nos vemos, y, gracias otra vez, por, ah, las flores, los tulipanes, que, tengo allá, en mi cocina, gracias, muchísimas gracias, son muy, son flores, muy hermosas, y, ah, nos vemos, el, el jueves, que viene, ¿verdad? Sí, muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, sí, ok, hasta luego, hasta luego, hasta luego,